Bueno, para comenzar esta segunda parte quiero darle los agradecimientos a los artífices y organizadores de este evento, a primero de todos los diamantes representados en este salón, a Conchita y Alberto Torres, Claudia y los Eduardo Castellanos, Leila y Camilo Pinto, Fernando y Catalina Palazzo, Mauricio y Ana María Correa y Sergio y Lina Cáspio, a los organizadores del evento, Cielo Constanza Ramírez y María Isabel Valderrama, a mis africciones, Felipe y Lorena Ostina, a los organizadores y mis acompañantes en la sala B&P, unos pasantes deliciosos, Ligia y Reinaldo Aguilera, al encargado del video, Víctor Molano y a los encargados de la música, Alejandro de la Estrella y Jorge Cácero. Un aplauso para ellos y a todos los artistas de este año. Para comenzar esta segunda parte donde quiero contarles de dónde vengo, quiero contarles un poco de lo que hoy he logrado con el negocio, en ningún momento con la intención de presumir nada, simplemente con la intención de mostrarte lo que, que tú estás en el mismo negocio que yo y que si yo ya lo logré, pues tú también lo puedes lograr. Con esa intención te cuento algo de la historia y de lo que ya también he construido, no es con la intención de presumir ni nada por el estilo. Esta es mi familia, mi padre, mi hermano, mi mamá, ahí estábamos en el conocimiento de Esmeralda. Les cuento un poco de dónde vengo y cómo comienzo con este negocio. Pertenezco a una familia de grandes empresarios, por lo que te hago ahora año. Mi padre es médico, es ingeniero industrial y también es zootecnista. Tiene tres profesiones. Desde muy joven empezó con diferentes negocios. Mi abuelo era un gran ganadero del país y empieza con diferentes negocios. Él fue agricultor, pues distribuía gaseosas y cervezas en el Urabá Tioqueño, tuvo cultivos de diferentes cosas, tuvo negocios apícolas de miel, de producción de miel, tuvo diferentes negocios entre ellos, tuvo negocios, centros médicos, diferentes negocios, algunos de ellos muy grandes, algunos de ellos con grandes capitales. Y desde que yo nací, siempre escucho y veo un médico enamorado de la medicina, apasionado por la medicina, pero también veo un médico emprendedor que desde muy joven, desde los 18 años, estaba emprendiendo diferentes negocios, diferentes actividades empresariales y que había logrado un gran resultado empresarial. Me crió y edupe en una familia llena de abundancia. Siempre tuve lo que cualquier joven quisiera tener en el mejor o de los mejores o más costosos colegios de Medellín, con todas las comodidades y lujos que quieras y puedas imaginar, fincas, carros, viajes, todo lo que lo quieras. Pero desde muy joven, a diferencia de algunos amigos míos en las mismas condiciones familiares, económicas, de riqueza en las que yo nazco, desde muy joven ese ejemplo empresarial me sirvió para yo, para yo también querer hacer lo mismo que había hecho mi padre, para yo también querer emprender y ser exitoso empresarialmente. Yo desde muy jovencito, yo le decía, papá yo también, mi papá me daba toda la plata que yo necesitara y si necesitaba le pedía, le pedía, no había límite, hasta cierto punto. Pero también me exigía, entonces me ponía ciertas condiciones. Y desde muy joven le dije, papi yo quiero, entonces yo veía que los grandes del colegio vendían chicles, gomitas y dulces en el colegio, los más grandes, yo tendría 13, 14 años, no tenía más. Y a esa edad, pues le dije, papi yo quiero vender todo lo que venden los grandes de bachillerato, los grandes de 11 y 10, venden chicles, gomitas. Y entonces le dije, listo, ¿sabe qué? Lo voy a mandar y me mandó por un trabajador del de la oficina, el mismo cago de él y me mandó por el trabajador del de la oficina que me acompañara al centro de la ciudad a comprar, a comprar chicles y dulces. Y me prestó un capital, me prestó una platica para comprar mi primer sustito. Bueno, no, mi primer emprendimiento realmente no puede ser, mi primer emprendimiento fue por los 6, 7 años. En la pinta hay árboles de guayaba, mangos, limones, de todo, un montón de aquí, de muchas cosas. Y yo me acuerdo que yo iba con el mayordomo, yo creo que no sabía manejar ni las boticas, y yo me iba con el mayordomo a acompañarlo a coger todas las frutas de la pinta, o sea, una pinta veraneo, es una pinta de producción. Y llegábamos a la casa de la pinta la mayoría, y entonces yo llegaba, papi, mira las frutas que te cogí. Te las vengo, creyendo esto a tanto, esto a tanto, y a la abuelita lo mismo, y a los tíos lo mismo. Ese fue mi primer emprendimiento, a los 6, 7 años. Y eso lo hice por ahí hasta los 12, hasta allá me dijeron, ¿cómo así? Y después, desde muy jovencito, empiezo a vender cositas en el colegio, chicles bonitas. Yo a los 14, 15 años me ganaba 800 mil pesos, vendiendo dulces en el colegio. Pero yo me acuerdo que mis compañeros, mientras que en el descanso estaban jugando, fútbol, escondidijos o cualquier cosa, yo estaba vendiendo chicles. Yo me acuerdo que yo llegaba en la buceta a las 6 y media de la mañana, empezaba a vender dulces. Llegaba al colegio, y me antes de entrar a los estudiantes a los salones, vendía con pites. En el primer descanso vendía con pites, en el segundo descanso vendía con pites. Y hay veces que hasta me quedaban los semilleros, no por el semillero de la tarde, sino por vender más dulces. Y hay veces que le hacía hasta un millón de pesos vendiendo chicles y vendiendo con pites. En esa época, ustedes creen que mi papá, gran empresario, necesitaba que yo vendiera chicles o por pites. No. Pero él me apoyaba porque él sabía que algo estaba formando en mí. Y él admiraba lo emprendedor que yo era. Entonces mi papá me ha dado muy buena plata para todos mis gastos. Más, lo que yo me ganaba, yo a los 15 años me mantenía con un poco de plata. Y esa plata la fui invirtiendo en vaquitas de leche. Y a los 15 años tenía como 15 vaquitas de leche o a los 16. Entonces también tenía un negocio de venta de leche. De venta de leche a la fin que a mí no pagaba muy bueno porque el mayor globo y el ayudante eran pagados por mi papá. Al principio el cuido me lo pagaba él. Pero después, entonces, en la medida en que yo iba creciendo, pues me iba exigiendo más. Y le vine yo poniendo todo trabajador, cuido todo. Pero fue un proceso en el que me fue guiando y me fue formando. Después le digo, papi, yo me acuerdo que tú tuviste una industria avícola. Yo también quiero tener pollos. Entonces él me apoyó. Me dijo, vamos a montar el galpón. Ponga usted la mitad de la plata. Usted tiene una plata, ahorita una pata. O va a tener yo la verdad. No, usted pone la mitad, yo pongo la mitad. Para que yo, a mí también le tocaba, me tocaba hacer un esfuerzo. Me tocó tener una vaquita, pero yo empiezo con mi galpón. Ese galpón lo empecé a desarrollar también como a los 15, 16 años. Y también empiezo con un crédero de George Child Terrier, de cachorritos yorki. Empiezo con un crédero pequeño. Fui creciendo y llegué a tener un crédero de 18 britas de cría. Crédero muy bonito, muy cómodo para los animalitos. Tienen zonas verdes. Queremos bastante los animales. Entonces es un lugar bien cómodo para los animales. A los 17 años llevaba por ahí 5 años vendiendo dulces, bonitas, de todo en el colegio. Me iba bien. A los 17 años me ganaba más que todos los profesores que daban clases en un profesorio. Veía el resentido social del que les hablaba ahora. Le veía a este muchachito que, ya, un físico, con magíster en física, con doctorado en física, lo único que sabía era física en la vida. No le servía para mucho. No era que lo viviera muy bien. Y me montan una persecución. Para algunos profesores yo era ejemplo de admiración y algunos profesores me sacaban al cabrero que les enseñara a los estudiantes de todo lo que yo había emprendido desde jovencito. Porque yo en la clase, a mí en la clase me llamaban mayordón. Andrés, que Juan, que don Juan es de la camisería, no le van a recibir los pollos porque están muy blancos. Y son 100 pollos. Que iban desde Girardot hasta Caldas. Dos horas de camino. Una hora. Una hora y media. Y en la cadena de refrigeración de pollos es algo bien delicado. Pues yo tenía que levantar la mano. Profe, disculpen. Me le acercaba a profesor. Tengo esta situación. Me permiten resuelvo este problema. Algunos me decían. Algunos me decían. Ábrele que no se encuentre a sus compañeros y los otros profesores. Y otros me decían. Pues si sale, se queda afuera. Pero yo preferiría quedarme afuera que perder un millón. Entonces me quedo afuera. Y me salía. Era prohibido el ver chifres y dulces en el colegio. Y yo proponía y les salía un programa porque en el Columbus School, otro colegio en Medellín, que es otro de los mejores, el que estudiaron mis primos, Juan Bernardo, que es esmeralda. A Juan Bernardo le permitían hacer asados en los almuerzos pagando un impuesto. Como en cualquier empresa no le pongo para impuestos. Entonces yo le armé este programa de cómo podía enseñarle a los jóvenes a aprenderse. Le dame a la lectura de eso. Pero me dijo que no, que eso no era un mercado persa. Entonces que no. También le montaron la persecución por eso. Finalmente, estando en décimo, terminando décimo, la conclusión fue, ¿usted es empresario o estudiante? Usted no tiene actitud de empresario. Y mire que un montón de jovencitos ya vendiendo cosas en el colegio y se desenfocan de lo que tienen que hacer en el colegio, que es estudiar. Como quien dice, lo que quieren formar son atolondrados empresarialmente desde chiquitos. Sí, en vez de admirar eso, ¿qué le transmitieron a mis compañeros? No vayan a aprender nada diferente, a estudiar, a estudiar, a cachar la cabeza y seguir otros, porque si usted emprende, ya va mal. Muchos de la hijos, eso pudieron haber percibido, ¿ya? Pues resulta que entro a Lord College, otro colegio, donde terminé 11. En 11 me dediqué a hacer negocios en un colegio diferente, más flexible, me dediqué a mi negocio. Me gradué, tenía esos tres negocios, me iba bastante bien. Y yo tenía la visión, la meta de ser médico como mi papá, porque yo veía. Ahora, entonces, miren a la, a diferenciarse del problema. A mí me gustaba vivir diferente como vivir a mis compañeros dependiendo de mis papás. Y como yo no quería depender solo de lo que ellos me dieran, sino que yo quería comprarme lo que yo quisiera y poder tener algo de independencia de ellos, pues empiezo a hacer cosas diferentes a la mayoría de mis compañeros. Pero la mayoría de pelados de mi, del nivel económico que yo tenía, no hacían nada porque el papá les daba. Yo quería tener los niños, pues me tocaba pagar el precio y hacer un impuesto. Recuerden eso, que ahora les voy a acompañar todo eso con el negocio de él. Mi padre, médico, ejerciendo la medicina por pasión toda su vida, ayudando los urbanatos, ancianatos, trabajando con la Sociedad San Vicente de Pabur, una entidad sin ánimo de luto. Un apasionado de la medicina, me hizo a mí también enamorar de la medicina. Pero yo veía, mi papá ya hacía la medicina de una forma muy diferente a algunos amigos de él, porque él iba tres, cuatro horas por la mañana al consultorio. Él salía de la casa a las nueve de la mañana, hacía ejercicio por la mañana, iba al consultorio a las nueve, y a las doce y media estaba almorzando en la casa de mi abuelita. Y eso era lo que él trabajaba al día de la medicina. Pero yo veía, profesor, yo veía a otros médicos que hacían tres turnos, trabajaban quince horas al día, no tenían vida social, que tenían alguno dinero, pero no tenían tiempo. Pues yo quería ser médico como mi papá. Y empiezo a estudiar medicina, y cuando empiezo a estudiar medicina, me doy cuenta que ninguno de mis compañeros tenía ningún negocio, ni tenía ningún emprendimiento, ni había aprendido nada. Porque el médico cree, cuando empieza a estudiar medicina, que medicina es lo único, que medicina es la carrera superior, que no necesita más, y que se tienen que adentrar. Eso, hermano, dice usted, dedicación exclusiva. Y recuerdo que muchos compañeros me decían, Andrés, venga, usted, ¿por qué no nos da, ¿por qué no le da empleo a mi papá en la empresa de su papá, que es que le están pagando muy mal, y no tenemos con qué pagar el semestre? Y yo le decía, ven, Julián, aquí hacen un bazán. Y yo me traigo, me pongo a hacer mil chuzos, el día anterior, con la, con las personas que me toco, con la niña que nos ayuda a la casa, con el que me toco, que voy a ir solo, y los vendo acá, y me gano dos millones en un día. Lo que me toque vender acá a la universidad, lo vendo. Vendo pollos, vendo perros, vendo leche, y vos no sos capaz de comprarte, y dices, ¿por qué unos mangos para vender acá, para ayudarle a tu papá a pagar el semestre de que te estás quejando y vas a decir que no vas a poder pagar el segundo semestre? ¿Y saben qué me decían? Es que a mí no me gusta vender. El problema era que no le gustaba vender, o el problema, y lo que ella necesitaba solucionar era pagar el segundo semestre. Pero su estructura mental no le daba para entender que el vehículo para pagar el segundo semestre era que se pusiera a vender cualquier cosa. Yo no estaba en agua, pero yo la miraba y decía, ¡qué tristeza! Y yo no estaba en agua, y no conocía nada de este programa educativo. Y lo más irónico era que los poquitos que hacíamos algún negocio, que vendíamos algo, o hacíamos algo diferente en la vecina, éramos los hijos de los que eran empresarios, ¿ya? ¿Y a qué se debe eso? A la formación que tienen las personas durante toda su vida. Ahora, si tú no tuviste esa formación, no te preocupes, no te preocupes, te van a formar y te van a educar en este negocio para que empieces a desarrollar la estructura mental de empresario, para que empieces a pensar como empresario, pero te tienes que comprometer total e innegociablemente al programa educativo. Por eso cada día alguien entra al negocio y me pregunta, Andrés, ¿y ese sistema educativo y esos eventos y esos seminarios y esas juntas de negocios son obligatorias? Y yo lo veo de repente y le digo, Darío, ¿cuánto te quieres ganar? Y Darío me responde, lo mismo que usted. Y le digo, absolutamente obligatorias e innegociables. Si Darío le dice, 500 mil pesitos, le digo, no pierda su tiempo yendo a esas cosas, lea detrás del jabón como se diluye y vaya a meterlo y se gana 300 mil pesitos. ¿Sí? Pero si usted lo que quiere es ser empresario de esta industria, se debe comprometer con su profesionalización, innegociablemente. No es que sea obligación, aquí tú no tienes nada obligatorio, tú verás lo que haces, pero si quieres tener un gran resultado, del grano para arriba, sí es obligatorio. Si quieres entrar a agua y nada es obligatorio, pero si quieres triunfar en agua, sí es necesario eso. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre los que triunfamos y entre los que no en el uso. Ahora, les cuento un poco de qué es la empresa familiar. Para hacer un paralelo con lo que es algo. Una empresa con 280 empleados, mi padre lleva 35 años siendo bananero. Tenemos 480 hectáreas en el Urabáquio que hay en un apartado. Somos socios de Univan, que nuestra comercializadora preside otros 150, pero también somos socios de Univan que es la comercializadora. Bueno, somos productores y exportadores bananeros. El negocio del banano nos dio muchísimo dinero hasta hace 4 años. Por el dólar llega a un punto en que si antes se exportaba 100 mil dólares, eran 300 millones de pesos. Ahora exportan los mismos 100 mil dólares y son 180 millones de pesos. Pero en los últimos 10 años, la mano de abono ha aumentado un 100%. Los costos del abono han aumentado un 280%. Y así todos los costos de producción han aumentado muchísimo. Entonces, todos los empresarios bananeros y Urabá estamos del cuello. ¿Qué nos ha tocado hacer? Prestar plata, prestar plata. Durante 3 años estuvimos prestando plata. Cuando a ti, tú en un año pierdes mil millones de pesos, en el siguiente pierdes 1.500, y en el siguiente pierdes otros mil, pues cualquiera diría, pues cierro la empresa. Eso es como cuando tú entras al negocio, montas un grupo al 15% y te rajas, porque el grupo te rajó. A mí se me han rajado grupos al 18, al 21 y hasta platitos. Pero platitos o platos. Porque no tenía la visión de lo que estaba construyendo. El empresario entiende que todos los negocios tienen alzas y bajas. Lo que pasa es que aquí yo no estoy perdiendo ni mil millones ni mil clientes, como en mi empresa. Aquí no estoy perdiendo nada, pero vuelvo a levantar el punto. Yo no entré a ensayar. Este último semestre, pues ya no perdimos plata. ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a mejorar ciertas cosas. Hicimos reestructuraciones, despedimos 30 empleados, mermamos costos de producción. De ciertas formas, hicimos un convenio diferente con las comercializadoras europeas y estadounidenses, produciéndoles un panano orgánico, que nos exige más esfuerzo. Entonces, cuando algún grupo no funcionaba, pues yo me ponía a analizar, bueno, ¿qué está pasando? Cuando algún grupo es mi negocio, se cambió el grupo, ¿qué hice de mal ahí? Era mi culpa. Algo estaba haciendo mal, pues lo tenía que mejorar, no me iba a bajar por eso. Esto es actitud empresarial, señores. El empresario entiende que hay que caerse, levantarse, caerse, levantarse, caerse, levantarse, hasta llegar a la cima. Eso entiende el empresario. ¿Ya? Entonces, esa es la empresa conmigada, una empresa gigantesca, que nos ha dado que hacer muchas inversiones en muchas otras cosas. Y que me ha dado la posibilidad, yo no tener la necesidad de hacer ni este negocio, ni de ningún otro de los que he hecho. No he tenido la necesidad, lo que he hecho, lo he hecho por misión. Ahora, estando en segundo semestre de medicina, conozco a Sergio Castro, como le digo ahora, médico especialista en farmacodependencia y director de prácticas de la San Martín y trabajaba en Cariño, en el centro de rehabilitación, y a Lina González, médica, genetista, con maestría en malaria, enfermedades tropicales y en ciencias básicas y en ciencias básicas de la medicina. Director del fondo editorial de libros de medicina más importante del país de investigación médica, que es la CIN, centro de investigaciones biológicas, y directora de ciencias básicas de la Universidad San Martín, donde yo estudié medicina, y profesora de genética. Esta pareja me habla del negocio. Me habla de Amway. Un día me llaman, me dicen, Andrés, tenemos un negocio bien interesante, que les puede servir, pero un lado no le explicamos de qué se trata. Y yo le dije, doctor, ¿y de qué será? Yo me imaginé que él me iba a ofrecer la distribución de alguna casa farmacéutica, algo así, que le pidiera comentar a mi papá, no sé qué me iba a ofrecer, pero yo no conocía nada de Amway, no conocía nada de la Mercado de Redes, no conocía ninguna empresa que trabajara con ese sistema. Conocía todo tipo de empresas tradicionales de mi familia, pero no, y de los hermanos de mi papá, pero no conocía nada de Amway. Y cuando Sergio Lina me muestra en el negocio, ellos me hablan de una primera etapa, que es lo que yo te invito a que le hables a la gente como primera etapa del negocio. De una etapa que era calificar a plaza o al 21%, y de que era que en esa etapa yo me iba a ganar de tres a cuatro millones de pesos moviendo mil puntos yo, o mil doscientos puntos, enseñándole a otros a que hicieran lo mismo, lo mismo que les expliqué ahora. Y que yo me podía ganar tres o cuatro millones en el primer mes. Yo le dije, le dije al doctor, yo estudio medicina de siete de la mañana a cinco de la tarde, con dos horas de descanso. Tengo un poto de cinco mil potos, dieciocho perros de cría, unas vaquitas de leche, y una novia. ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Y... Yo le dije, miren, pero ¿sabe qué? A mí cuatro millones más al mes sí me sirven. Yo me ganaba más o menos eso. Eso... Me ganaba otros cuatro o cinco millones con mis negocios. Yo le dije, a mí otros cuatro millones y me sirven. Prácticamente duplicaría lo que me estoy ganando ahora con mis negocios. Yo tengo diez... No, 19 años tenía. Yo tengo 19 años y me sirven. Pero a mí no me sirve el negocio para ganarme cualquier quinientos mil pesos. Le dije yo, solo tengo después de las ocho de la noche. Solo tengo después de las ocho de la noche para hacerlo. ¿Lo puedo hacer? Y él me dice, sí, sí, lo puedo hacer. Entonces le dije, pues lo voy a hacer. Él me dijo que había gente en Medellín y en Colombia que el primer mes había calificado ese nivel del 21% a ese nivel de plata. Y yo le dije, pues si hay gente que lo ha hecho, yo por qué no lo voy a poder hacer. Y es lo mismo que yo te invito. Yo... Dije, yo no me siento con menos capacidades que nadie. Si ya alguien lo ha hecho, yo también. Y exactamente tú también lo puedes hacer en un mes a partir de hoy. Si te lo crees que es capaz, yo no entré a ensayar, yo entré a hacerlo junto. Y empecé a trabajar el negocio después de las ocho de la noche hasta las once de la noche todos los días. Sábados y domingos. Me tocó hacer sacrificios todos los que quiera. Duro, durísimo. Mi papá me decía que me estaba enloqueciendo. Mi papá me decía, usted se está enloqueciendo con esa vaina de jabones. Miren los negocios serios que yo le ayudo a montar. El negocio de pollos, el negocio de perros, mi empresa banallera y usted con un catálogo por ahí. Ya. Le dio tanta rabia a mi papá que llamó al decano de la universidad de San Martín que había sido profesor de cirugía y le dijo que cómo era posible que los directivos de la universidad me embaucaran en una venta de cacharga. Entonces el decano le pasó a Sergio Castro y Sergio Castro le dijo, eh, doctor, qué pena, pero usted ya tiene 18 años y puede tomar decisiones. Claro, siempre ha hecho lo que le da la gana. Bueno, como a la semana de esa llamada me encuentro a Sergio Castro Felina sentados en la sala de mi casa a las 10 y media de la noche que yo llegaba a trabajar el negocio a las 11 de la noche. ¿Qué están haciendo? No estamos conversando. Ese día le dijo, mi papá, mi papá y mamá, si no me van a apoyar no, no me estorben, no les voy a volver a hablar nada del negocio pero gusten, o no les gusten, lo voy a hacer. Ahora, con más mucha más razón ya que entiendo lo que es el negocio. No saben nada de esto y no hablen de lo que no saben ni se intrometan en mil negocios. Ya desde muy jovencito he tenido cosas. ¿Ya? No se trata de ser grosero con tus padres, se trata de que muchas veces esas personas que te quieren por ignorancia en lo que es esta gran industria, no es por otra cosa, es por ignorancia, te van a atacar por querer defenderte, por querer defenderte, por eso es que te van a atacar. pero ellos quieren defender de algo que no es real lo que ellos piensan, ¿ya? Por eso era la actitud de ellos. Pero entonces en mi mente estaba este mes tengo que calificar y demostrarle lo que me voy a ganar. Y empiezan todos mis tíos también a decirme que me enfocara en mi carrera, que yo no podía con tantas cosas. Y empiezan toda mi familia a decirme lo mismo y después empieza el negocio con Fernando con mi primo entonces ya eran las dos familias unidas contra los dos. Y algunos compañeros creían en mí porque habían aprendido diferentes cosas, pero algunos que se creían muy ubicas porque eran hijos de grandes empresarios, eso que va a funcionar. Aunque algunos hijos de grandes industriales entraron al negocio, por ejemplo, ejemplo, el primer auspiciado mío fue el hijo del dueño de Navitrans, la importadora de camiones internacional más grande del mundo. 5.900 camiones importó. La pasada es uno de mis mejores amigos y fue mi primer auspiciado. Él duró en el negocio dos o tres meses. Él no hace el negocio porque tiene unos camiones. Él tiene un ingreso residual, tiene riqueza. Entonces tiene todas las razones de si lo hago, no lo hago. Pero admira profundamente el negocio. Y es uno de mis grandes amigos que está viviendo acá con Bogotá manejando la parte de la empresa. Y así empiezo a crecer el negocio el primer mes que califique a plata sin tener tiempo por las noches y los fines de semana y con toda la gente atacándolo. Y de ese primer grupo que construí con el que califica plata el segundo mes la mitad se había muerto. pero ya estábamos mi primo Juan Fernando y yo haciendo fuerza. Ya no era yo solo el que estaba haciendo fuerza. Ya éramos dos con la misma visión. Y esa visión yo sabía de empresas tradicionales pero yo de esta empresa no conocía a nadie. Entonces Sergio Castro me pasa 60 audios y yo empiezo a escuchar audios a escuchar audios a escuchar audios a escuchar audios y esos 60 audios me los escuché como en 15 días. Si salía con mi novia a comer helado o a comer era escuchando audios y me decía te estás en lo que decía al mes le dije o te unes o se acaba. Si unió. Si unió que no duró mucho si unió. Lo linda para trabajar la parodia de esa época. Uy, lo linda. Entonces sigo construyendo el negocio a los seis meses era platino. A los seis meses ya había empezado. Tenía tiempo no. Si te estás poniendo como excusa el tiempo es flojera tuya. Si te estás poniendo como excusa tu hijo tus hijos es flojera tuya. tus hijos deben ser un motor mi padre ha sido un motor para yo emprender lo que he hecho y ha sido un ejemplo de éxito y de emprendimiento. ¿Tú qué ejemplo quieres ser para tus hijos? Te invito a reflexionar hoy. Yo veo los hijos de Sergio Castro y Lina mis abuelos y diamantes y el hijo ven su padre un héroe por el estilo de vida la comodidad y el acompañamiento que les dan. Comparten todo el tiempo del mundo con sus hijos. Les dio por desescolarizarlos un año y que para poder viajar y compartir con ellos un año. Pero eso ¿para qué lo vas a hacer si estás trabajando todo el día en una empresa? Entonces ellos van por la mañana al gimnasio con los niños después lo llevan a clase de música después lo llevan a clase de baile comparten con ellos todo el día y empiezan a trabajar el negocio a las 2, 3 de la tarde. Pero eso lo hacen porque son libres entonces si estás pero en un comienzo ¿qué les tocaba? Cuando yo comencé en el negocio ellos eran platinos y yo recuerdo que Sergio Castro y yo íbamos a dar claves y Sergio y Lina o Sergio iba con los niños en la parte de atrás del carro dormidos mientras que él y yo estábamos trabajando en el negocio y yo me acuerdo que muchas veces éramos en una reunión y los niños eran diciendo papi vámonos papi vámonos y lloraban y chillaban entonces muchos de ustedes es mucho más fácil de decir pobre los niños yo no voy a hacer este negocio pero tenerlos aguantando sufrimiento hasta los 18 años y darles un ejemplo de topo a éxito hasta los 18 años y es mucho más fácil ponerlos de excusa que demostrarles un camino diferente es mucho más fácil los hijos son un motivo yo me determiné desde un comienzo que iba a ser lo que me tocara si no me gustara hasta obtener el resultado porque le tenías que callar la boca a todos esos que sin saber de qué estaban hablando no entran sallar y lo mismo te invito a que tú hagas me enfoqué en el negocio y empecé a dejar actividades que me obstaculizaban para construir el negocio trabajé consistentemente consistentemente durante seis meses todos los días de esos seis meses sin parar yo les estoy diciendo yo que hice si tú quieres construirlo de otra forma haya tú yo lo hice así y así se califica porque mucha gente le dice ¿cuál es el secreto? no hay secreto trabaja el negocio como cualquier empresa que vas a montar como esa empresa que vas a montar de 500 millones en la que no vas a entrar a ensayar porque sabes que sin ensayar se pierden los 500 millones entonces tienes que ser lo suficientemente perseverante como nosotros tuvimos en los últimos cuatro años de crisis bananera y los floricultores también están igual imagino que acá hay varios floricultores el todo nos ha afectado el negocio pero perseveramos perseveramos y aguantamos los golpes porque teníamos claro un futuro diferente a nosotros como bananeros se nos está componiendo la cosa pero porque fuimos perseverantes y lo mismo hay que hacer exactamente en este negocio y en cualquier empresa o negocio que quieran sacar adelante yo me autoevaluaba cuando los resultados no veían que estaban que estaban siendo los que yo quería y empezaba a analizar que estaba haciendo mal o que podía cambiar que podía mejorar y era honesto conmigo mismo eso sí nunca me acepté una excusa y nunca lo he aceptado ni le acepté ninguna excusa a mis dauna para mí ninguna excusa era válida cuando de su futuro económico empresarial y su libertad se trataba cuando te estás aceptando excusas estás poniendo en juego tu futuro tu libertad y el de tu familia esas son las excusas y entonces en el camino nos hacemos preguntas que yo las he resuelto de la siguiente forma ¿por qué no todos hacen este negocio? primero que todo si todos lo hicieran no sería tan buen negocio muy bueno que no todos lo hacen por eso está buen negocio ese no es el problema ¿les da miedo intentar cosas nuevas? ¿les da miedo? porque a la gente la educan con el miedo el miedo que se siguen negociando los chavos de Montessori el miedo a que si pierde este examen pues pierde la materia le toca repetir miedo, miedo, miedo desde el colegio o la universidad y todo el tiempo la gente crece con miedo a salirse del promedio a hacer cosas diferentes al común y por eso pues muchas veces va a dar miedo a entrar a este negocio no entienden que haya otras posibilidades diferentes a ser médico y creen que cuando llegan a médicos cogieron el cielo por las manos no entienden pues por ejemplo medicina que era lo que yo estudiaba por ejemplo la actividad que tú desarrollas no entienden que hay posibilidades diferentes a lo que ellos hacen porque no se toman el suficiente trabajo de estudiar realmente lo que es o porque no cree que sea verdad exactamente por lo mismo porque no estudian lo necesario para entender que esto no es de que tú creas o no creas esto es de que estudies una mentira no se sostiene por 54 años señores parece demasiado bueno para ser verdad y entonces el mando de uno te va a mirar y te va a decir de eso tan bueno no va a dar tanto y yo le digo de eso no le van a dar nada todo lo va a construir usted y le va a tocar trabajar muy duro para lograrlo pero vale la pena porque aquí el resultado tan bueno del que yo te estoy hablando pues tú lo debes construir amigo mío ¿qué garantía tengo de que el negocio funcione para mí? tienes exactamente la misma garantía que yo tuve yo te cuento lo del éxito empresarial de mi familia no para que haya abogado que empresa te lo cuento para que tú pienses si ese jovencito sin tener ninguna necesidad como decía algún compañero yo para que me voy a matar tanto como usted si es que yo tengo todo lo que necesite y con la plata que tiene mi papá puedo vivir yo mis hijos y mis nietos entonces como yo sin tener ninguna necesidad estuve dispuesto a pagar el precio y posiblemente algunos de ustedes que tienen muchas más necesidades que yo no han estado dispuestos a hacer lo que tienen que hacer por problema por eso les cuento esa parte del historia entonces tienes exactamente las mismas garantías de que te funcione a ti de que no funcione simplemente algo correcto no sirvo para meter ese no es el problema nada tiene que ver que te guste o que no te guste vender o que quieras vender o que te sientas bien metiendo nada es una capa de negocio ya si no te gusta vender pues entonces compra un niño de pesos de productos y utilízalo todo van a llegar algunos que les gusta vender como les dije tengo ratitos en mi negocio que empezaron con 150 mil 200 mil pesos porque no tenían dinero y esos 150 mil se los prestó la mamá la abuelita y la tía pero tenían claro lo que querían construir tenían claro que querían cambiar su futuro y nos pusieron eso como obstáculo yo te pongo un ejemplo extremo si de pronto no tienes dinero y estás en este salón si tu mamá se muere mañana tú te consigues la plata para el de rato y posiblemente si uno no hace este negocio en arte los últimos días de vida de la mamá o del papá o del dulce querido no le van a poder dar las comodidades que le quieran dar yo te invito a que le des prioridad número uno a este negocio porque si le das prioridad número uno a este negocio el negocio va a ser el vehículo para que le puedas dar prioridad número uno al resto de actividades que tú quieras desarrollar en tu vida no necesito el negocio yo no necesitaba el negocio los grandes empresarios si aquí hay un gran empresario buscamos grandes empresas donde seguir creciendo nuestros capitales seguir creciendo nuestras empresas los grandes empresarios cada vez están buscando más y más empresas hasta cierto punto que dicen no quiero más me quiero dedicar a vivir de la renta de lo que nada de los negocios pero si tú eres un gran empresario con ganas de seguir emprendiendo y de buscar un nuevo modelo de empresa hoy en día yo veo en este negocio potencial de ingreso más grande que mi empresa va a ganar que exporta 13 millones de dólares y veo un potencial de ingreso más grande en mi negocio amplio yo tampoco necesito del negocio entraron y no les funcionó hay muchas razones una de ellas no persistir el tiempo necesario no entrenarse no educarse la más grave de todas ellas manejar mal las finanzas entonces empiezan a gastarse todo lo que venden todo lo que juegan todo el negocio y después dicen que se quebraron con agua excusarse con mi pareja no me apoya la pareja de médicos con los que yo empecé la médica les dedico a hacer que lo atacó durante 3 meses y Sergio en los 3 meses ya estaba calificado a plata y el negocio le estaba dando 3, 4 millones mensuales y nadie dice yo soy leíta pero lo gusta cuando mi marido le empezó a poner 3 millones más en la mesa de la casa yo dije ¿cómo va a seguir haciendo la vida imposible este hombre? entonces si tu pareja no te apoya demuestra que si funciona para que veas que te apoye hacer caso al que dirán creen que el mejor que dirán es cuando puedes exitoso empresarial y económicamente todos los públicos que van a hablar ya tienen de tu éxito hoy en día todos los amigos de mi papá todos mis amigos hablan de lo exitoso que es este jovencito de los 23 años si yo le hubiera dicho casa ¿qué dirán? ¿en dónde estaría? posiblemente no tan bien como estoy hoy en día pensaron intenté en el pasado y no funcionó si lo intentaste en el pasado y no funcionó puede ser por alguna de las anteriores apaláncate el internet y las redes sociales crea un grupo en Facebook yo tengo varios grupos en Facebook promueve por esos grupos promueve semana y semana las juntas de negocios promueve mesas en los seminarios crea grupos por Whatsapp por donde demandas información constantemente a tu venta apaláncate las herramientas masivas de información que hay actualmente que te va a ayudar bastante ya han llegado los premios hemos estado en diferentes viajes hemos estado en Santa Marta mi mamá en ningún titular ese viaje fue como al año de haber empezado el negocio mi mamá empezó a querer el negocio eso fue en el rodadero me encantan los músicos los cifleros las guitarras contratamos unos muertos los cifleros todas las tardes miren lo que es este negocio el primer viaje de platinos Juan Fernando Co mi primo Esmeralda Andrés Co Esmeralda fundador Edwin y Paula Diamantes Carlos Torres y Laura Esmeralda todos cuando estábamos allá llevábamos pocos meses en el negocio y éramos nuevos platinos pero la vida cambia después estuvimos en el primer viaje internacional un crucero por el Caribe relacionándote con los grandes del negocio relacionándote con tu sábado con tus mentores compartiendo experiencias asociándote con gente de éxito asociándote con gente que quiere tener el mismo resultado que tú tienes viajando por el mundo estuvimos en Viña del Mar Chile en esa foto recuerdo que me fui para el lobby de hotel y puse en mi computador ya estaba dedicado a llevar negocio y ya estaba con el negocio del perro llevaba dos años en la Zafiro y puse en el lobby de hotel estoy en el hotel y era con mi llamar miércoles a las 11 de la mañana tu socio que trabajaste del negocio o amigo que no quisiste entrar en donde estás hoy hasta ahora y cuando te estás ganando y eso fue como en un pebre ya maduraba un poquito ya soy menos ya no lo tomo así ya no lo tomo más sutilmente era un criado de caballo chileno estuvimos en los grandes viñeros otro viaje estuvimos en Iguazú y el acuado el señor que ven en la imagen era uno de los grandes ejecutivos de General Motors para Europa el tipo dice yo hasta los 50 años lo único que tenía era dinero pero que no me servía para vivir como yo quería yo empecé a vivir a los 50 años cuando conocí este negocio la gente ya tiene 70 en punta es creo que doble debate es doble debate tiene unos ingresos tremendos un estilo de vida increíble y el libro y obviamente lo dejó la herencia en general compartiendo con sus líderes también en las piscinas de los hoteles acabamos de llegar de Cancún pasamos delicioso un hotel con más de 28 oficinas creo que tenía 5 mil habitaciones una vaina increíble todos los viajes con agua son full VIP con todas las mejores características compartiendo con la familia invité a mi papá a mi papá no le gusta viajar a casa porque es bien pero mi papá es el señor de Marín mi tío es el de Blanco y es el de Rosso mi mamá y la mamá de Juan Fernando mi mamá y la mamá de Juan Fernando aquí están tomando ron y un día hacían 4 años tomando ron en la cocina de la fija de Juan Fernando son las mejores amigas les gusta bastante el roncito y la rumba a las 2 hace 4 años a las 2 de la mañana nos cogieron a Juan Fernando y a mí cuando estábamos empezando el negocio nos cogieron 2 horas a echarnos campaneta de por qué nos teníamos que salir de este negocio y enfocarnos en nuestra profesión y hoy en día eran allá hablando no, que hijos que hijos que muchachos y yo le digo a Juan Fernando ni a mi papá ni a mi papá ni a mi tío le gusta viajar a la banda a mi tía a mi mamá y a mi tío siempre me ha encantado por ahí yo voy a viajar junto a ellos todos prefieren irse a ir a la gota a montar a caballo que ir a jornal cuando usted tiene libertad y suficiente dinero usted tiene opciones y alternativas de disfrutar de lo que usted le gusta y ahí era y cogimos Juan Fernando y yo y les pusimos los piquetes y les dijimos papá se está comprando vamos a ir a la gota ¿saben qué dice hoy en día mi papá del negocio? Andrés es el modelo de negocio más inteligente que yo conozco en mi vida hoy en día mi papá mira este negocio cuando yo califique el de alta estaba en una tarima que era el doble de esa y él estaba tan emocionado que le dijo una persona que estaba oh señor ayúdenme a subir a esa tarima se montó a la tarima estaba más emocionado que yo en el escenario estaba feliz así así como si él era que estuviera recordar hoy como siempre y después de eso salió un video en YouTube y hicieron dos treinta y más tres necesito que me des varios DVDs de esos que les voy a dar a mis amigos cuando califique en verano salí en una revista con el reconocimiento escribí algo ahí y también dijo necesito esa revista que se me entregó a la secretaria a los amigos a todo el mundo eso te va a pasar a ti también cuando le demuestras a tu familia que si funciona ser a los temas que estabas a los veinte años me pude dar el lujo de decirle a mi papá papá el carro que me había arreglado a los dieciséis años era un rayo burguina modelo 2003 yo estaba cansado de ese carro cuando entré a su medicina le dije papi cámbiame de carro se rió y me dijo pues se lo mandaré cuando se gradúe pero no le voy a dar un BN a los veinte le dije papi mira el carro que me compré regálame el carro mismo a mi hermanito me compré un BN W325 de contado a los veinte años pero me aburrí con ese carro todavía lo tengo no lo he vendido todavía y este es el nuevo cliente que me diría Guinaldo una vez W16 una de las mejores caminetas que te puedes comprar en el carro ese era el carro de mis sueños la camineta más lujosa eso le habla a uno y todo eso parece un avión un motor 3500 di turno 310 caballos de fuerza también tengo unas inversiones en propiedad un apartamento alquilado y he logrado unos grandes resultados unos ingresos que pocas personas en la sociedad colombiana han logrado y que tú a partir de hoy puedes hacer lo que tengas que hacer te puedes embujar puedes poner la acción puedes salir a dar los trajes que te toque dar para que te digan los suficientes los que te tienen que dar porque la diferencia entre tú que estás aquí aceptado y mi nivel es que a mí me han dicho mil veces más que no que a ti y por eso yo ya tengo el resultado es que a mí se me han rajado mil personas más que a ti pero no me ha importado y simplemente he buscado a los que lo quieren hacer y han quedado los que lo quieren hacer después de rajarse muchos y de decirme muchos que no entonces te invito a que pongas la acción a que te eduques que te capacites que te dejes guiar de tus árboles mentores platinos o diamantes y tu vida va a cambiar en los siguientes años y vas a construir el futuro que quieras construir señores ha sido un placer compartir con ustedes gracias 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 gracias